¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado y todo porque hoy te traigo un buen ejecutor Zino A ver si no, es de lo mejor que hay literalmente no tiene que ir y funciona bastante bien pero déjame decirte que esto lo haces bajo tu propia responsabilidad ya que todos los ejecutores de computadora te piden desactivar el antivirus y en todos te va a parecer exactamente lo mismo pero en mi experiencia es bastante seguro y cómodo así que por eso vamos a conseguir Zino para conseguir este ejecutor necesitas estar en mi sitio web y para estar en mi sitio web necesitas ir a la descripción o al comentario fijado bien, una vez que estés acá vas a hacer lo siguiente vamos a ir a Zino ok, nos ha llevado un anuncio así que solamente nos vamos a devolver le damos nuevamente aquí y como ves ahora tendremos que desbloquear Zino para eso vamos a hacer unas tareas vamos a ir al primer botón si te lleva un anuncio ya sabes que hacer te vas a devolver simplemente y le das nuevamente ahí ok, recuerda que este paso era dejar un comentario así que lo vamos a hacer vamos a dejar un comentario tipo buen video y luego lo envías ok, una vez que hayan comentado se van a devolver a mi sitio web y ahora vamos a hacer los siguientes pasos vamos a ir al segundo botón si te lleva un anuncio te vas a devolver y le das nuevamente este paso era dejar un like así que lo hacemos seguidamente nos vamos a devolver a mi sitio web como ves ahora va en 66% vamos por la última tarea ok le damos nuevamente ahí recuerden que esta tarea era darle click en un anuncio entonces simplemente vamos a presionar en cualquier lugar y luego de eso se van a devolver a mi sitio web genial ahora está en 100% vamos a presionar este botón verde y debería llevarte directamente a work.inacamp a ver, espérame, déjame cierro todo esto ok como ves se está verificando aquí pero si no se verifica automáticamente tendrás que hacerlo tú bueno, pero en mi caso no fue así así que voy a presionar este botón verde y tendré que esperar 10 segundos ok, una vez que haya pasado ese tiempo vamos a presionar aquí mismo, continúe luego presionamos el botón verde y esperamos nuevamente genial, ya se ha completado esto así que voy aquí mismo ahora tendremos que hacer esta oferta vamos a presionar aquí luego le damos en instalar y lo único que tendremos que hacer aquí es agregar esta extensión le das a añadir y luego la puedes quitar rápidamente ok luego te vas a devolver a work.inacamp y como ves ya se habrá completado la oferta automáticamente bueno, vamos a presionar aquí y esto debería llevarte directamente a este lugar a Go File bueno, lo único que tienes que hacer acá es darle en Download y la descarga comenzará automáticamente recuerden que les dije que deben tener el antivirus desactivado para esto si no, pues no va a funcionar y también otro detalle muy importante que debes de tener muy en cuenta es esto para que funcione sino primero necesitas el Block Strap así que lo vas a conseguir de la misma manera lo voy a conseguir aquí en Cámara Rápida y como ves finalmente aquí también te lleva a Go File entonces vas a hacer lo mismo Download ok, como ves ambas cosas se han descargado entonces vamos a ir a nuestro explorador de archivos ok, normalmente debería estar en descargas una vez que estás acá lo único que tienes que hacer es presionar aquí en Cino luego clic derecho vas a Winrar y le das en Extraer en Cino genial y ahora se nos ha creado esta nueva carpeta bueno, vamos con el Block Strap presionamos aquí mismo ok aquí nos dice que elijamos nuestro idioma entonces lo vamos a hacer mi idioma es español así que le damos ahí luego le damos en OK finalmente se abre esta pestaña le damos en Siguiente Instalar Instalar e Iniciar Roblox ok y comenzará la descarga automáticamente vuelvo y digo esto es necesario porque necesitas esta versión para usar Cino genial como ves ya se ha abierto el Roblox ahora tendremos que iniciar sesión aquí mismo y ahora vamos a ir al juego al cual vas a jugar con scripts por ejemplo RobanBrainRoot vamos allí genial ahora que estamos dentro del juego tendremos que ir por el Cino así que vamos al explorador de archivos vamos a la carpeta de Cino nuevamente aquí y como ves aquí está el ejecutor lo abrimos obviamente ok ya se ha terminado de ejecutar el Cino ok lo único que tenemos que hacer ahora es esto vamos a darle aquí como ves aparece en azul pero va a aparecer en verde cuando esté inyectado así que tendremos que esperar a que se inyecte genial para este punto ya se inyectó entonces bueno lo único que quiero hacer es pegar el script vamos a pegar un script aquí mismo si no sabes dónde buscar un script búscalo en mi canal de YouTube y luego lo ejecutamos dándole aquí genial como ves funciona totalmente aquí está el Lennon aquí está el script que acabé de ejecutar gente para este punto ya pueden usar scripts vale es solamente inyectar y luego ejecutarlo como te enseñé hace poco así que espero que te funcione el Cino espero que salga todo muy bien y recuerda esto lo haces bajo tu propia responsabilidad a mí me parece muy seguro pero no sé puede no ser el caso de todos porque algunos descargan cosas de anuncios ya que no ven el video completo y pues la terminan embarrando como objeto adicional déjame decirte que te recomiendo bastante que te unas a mi canal de WhatsApp porque ahí mismo te voy a estar avisando cada vez que actualice este ejecutor también sobre otros ejecutores como el Velocity y Delta además de dejar los scripts un poco más directos así que nada eso sería todo nos vemos nos vemos